Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar haciendo la comparativa de esta paleta con la paleta Nude Nude de Huda Beauty. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, W7 recientemente sacó una paleta que se llama Socialite, que digamos que es bastante parecida a la Nude Nude de Huda Beauty, que es esta que está aquí. Entonces digamos que se parece bastante. Pero buscando en Amazon los otros días, vi que tenían esta paleta. Déjenme quitarle, que ni siquiera la he abierto, básicamente me acaba de llegar. Esta paleta la venden en Amazon, como les digo, y tiene bastante similitud a esta, a la Nude Nude. Y mirenla allí, es así, se llama Aromas, y me imagino que la marca es esta, Uncabe. Como pueden ver, los colores la verdad es que está bastante bonito, y se abre así. Dios mío, qué difícil está esto. ¡Huepa! Ok, allí, así se abre la caja. Ok, viene con un poquito de polvo suelto. Pero señores, miren allí, es que se parece muchísimo, muchísimo, físicamente. Yo ni siquiera, bueno, como pueden ver, no la había abierto. Y se parece bastante, mucho, mucho, mucho. Bueno, mírenla allí y vamos a hacerle la comparativa. La verdad es que la de Amazon es un poquito más grande, como pueden ver, bueno, esto todo le sobra, que la de Huda Beauty. Pueden ver allí, bueno, los colores por fuera son rosados de ambos, pero digamos que tienen diferentes acabados, y como pueden ver, diferentes primos. Como pueden ver, ambas tienen un muy buen espejo, ¿verdad? Y, señores, miren allí los colores, y díganme ustedes si allí, díganme ustedes si no se parecen, pero muchísimo. Tiene unas tonalidades que no, pero la verdad es que sí se parece muchísimo. Y viéndolas aquí, también tengo que decirles que hay sombras que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, en la de Huda Beauty, esta se llama Bare, y aquí también se llama Bare. Tenemos esta, que aquí se llama Kinky, y en la de Huda Beauty también se llama Kinky. También tenemos lo que es la Play, y bueno, así sucesivamente. Entonces, señores, en el día de hoy, por supuesto, vamos a comparar a ver si estas paletas son parecidas, si tienen la misma pigmentación, si tienen los mismos colores, si se trabajan o se difuminan igual de bien. O sea, bueno, si esta básicamente se trabaja. Y se puede decir que es un clon de la de Huda Beauty, porque, señores, si esto es un clon, está bastante bien. Porque el precio de esta es de 6,86 euros, si no me equivoco. En Amazon, de todas formas, el link directo se lo voy a dejar en la cajita de información. Y ustedes saben que las paletas de Huda Beauty son un poquito más cariñosas. Es verdad que son unas buenas paletas, que tienen una muy buena fórmula, pero a la hora de hablar de precio, si esta pigmenta bien y se trabaja bien, y los colores son bastante similares a esta, pues vamos avanzando mucho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar comparando ambas paletas, pero por supuesto, con los swatches. Así que, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar con la primera fila, y vamos a empezar con la paleta Uncabe. Tenemos Ver, Irge, Play, Wondery, Tease, y Squishy Taste. Seguimos con la de Huda Beauty, y ahora vamos a seguir con la misma línea de tonalidades. Entonces, empezamos con Bear, seguimos con Crave, continuamos con Play, que en este caso, la de Uncabe tiene el mismo nombre. Y continuamos por aquí con Fantasy, miren que bonita. Seguimos con Love Bites, y seguimos, o bueno, ya finalizamos con Spanquets. Continuamos con la segunda línea, y empezamos también con la paleta Uncabe. Y vamos a empezar con Secrets, Dream World, Paytale, Bliss, y este ya sería uno de los pigmentos prensados. Miren allí. Aquí tenemos el otro pigmento prensado, y se llama Crush, y Kinky. Ahora vamos con la de Huda Beauty, y empezamos por Lace. Continuamos con Daydream. Seguimos con Tickle. Empezamos con lo que son el glitter, el pigmento prensado, y este es Excite. El siguiente pigmento es Infatuates. Y terminamos esta línea con Kinky. Vamos a seguir con Uncabe, y empezamos con la última línea. Nude, Misty, Sandal Woo, Teddy, Castle, y Love Bites. Y vamos a empezar con la línea de Huda Beauty, pero en vez de empezar en este primero, vamos a empezar aquí en el segundo. ¿Por qué? Porque este, el que viene siendo el nude, en Uncabe, viene siendo lo que es el corrector en Huda Beauty. Entonces, en esa línea hay cinco tonalidades. Y empezamos con Secrets, seguimos con Teast, continuamos con Raw, seguimos con Charmer, y finalizamos con Teddy. Y allí, la última línea, en comparación. Este es en Cave, y este es Huda Beauty. Bueno, como pueden ver, hay swatches que a mí me parece que están bastante bien, otros que son bastante débiles, pero en general la paleta no está como nada mal. Observando las paletas, señores, bueno, usted la ve allí y usted dice, son prácticamente la misma. Pero, por ejemplo, hay tonalidades que a mí me parece que están como, o sea, quisieron organizarlas de otra forma. Porque, espérate, aguántate, por ejemplo, esta, esta es la de Huda Beauty, ¿verdad? Esta tonalidad, en vez de, miren, aquí abajo no es la misma, ni esta ni esta son la misma, pero en cambio, esta tonalidad, mírenla aquí arriba. Ustedes pueden ver, o sea, si se dan cuenta, también, por ejemplo, este marrón, ¿verdad? Yo la veo en la de Huda Beauty bastante parecido a este, pero este color no tiene nada que ver con cualquier otro color. Se puede parecer a este, pero le falta como un poquito más de intensidad. Entonces, como les digo, la paleta visualmente se parece muchísimo, pero digamos que las tonalidades están ordenadas de diferente forma. No sé si es para, si es cuestiones de, que no digan que es exacta, que es copia o tal. Otra diferencia es que, por ejemplo, la de Huda Beauty, tenemos aquí lo que es el corrector o el concealer, y aquí abajo lo que tenemos es una sombra. También, las tonalidades, no todas se llaman igual, pero sí hay bastantes nombres, como les digo, mezclados. Los pigmentos me gustaron, porque como pudieron ver, los pigmentos prácticamente son los mismos los rojos. Me parece que pueden ser los mismos, pero el otro color, déjenme enseñárselo así, porque es un lío. Pero, por ejemplo, este y este se podrían parecer bastante, pero no, no es la misma tonalidad. En cambio, yo creo que el rojito sí se parece, se parece bastante. También creo que hicieron lo que son las, estas tres sombras, creo que las están bastante logradas. No tienen la misma intensidad que Huda Beauty, ¿por qué no? Pero, digamos que están bastante logradas. Así que nada, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a maquillarnos, a tratar de usar la mayor cantidad de sombras de ambas paletas, ¿verdad? Como para ver si se parecen o si no se parecen. Entonces, voy a empezar, por supuesto, con la paleta, esta, Long K. La primerita sombra que voy a estar usando va a ser esta, la Bare. Y esta, por supuesto, es para sellar lo que es el corrector en todo el párpado. Miren, miren allí, agarra bastante y la verdad es que no suelta casi polvo. La siguiente que voy a agarrar va a ser esta sombra que está aquí. Esta se llama Fale Tail. La verdad es que suelta muy poco polvo la paleta. Voy a agarrar esta sombrita que está aquí que se llama Secret y ya con esta voy a empezar a dar lo que es profundidad al párpado. Esta sí, soltó un poquito más de polvo. Voy a continuar con esta porque veo que esta, bueno, sí me está dando un poquito de oscuridad, pero no tanto como yo quiero. Seguimos con Love Bites. Esta, como pueden ver, allí me está dejando unos pequeños parches, pero bueno. Y voy a continuar, voy a agarrar este pigmento que tienen aquí, ¿verdad? Este, obviamente, con los dedos. Y me lo voy a aplicar en el centro del párpado. Y ahora voy a agarrar esta otra que es la Dream World y con esta voy a terminar de aplicármela en lo que me queda de párpado. Esta, miren allí, esta no es una cosa que te diga, hay mucha esperanza, pero bueno. No, pero mira, ni tan mal. Bueno, pues ahí pueden ver, la verdad es que no está nada mal. Como pueden ver, tengo un poco de caída. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que yo tengo las mismas brochas y me voy a maquillar entonces este ojo. No, este. Con las mismas tonalidades que esta, pero obviamente con la de Huda Beauty. Entonces, voy a empezar con la sombra verde, por supuesto, para sellar todo lo que es la cuenca, o bueno, la cuenca de los honambutes. Lo que es los dos párpados, tanto el superior como el inferior. Vamos a continuar con esta tonalidad que está aquí. Esta es la Secret. Aunque en la paleta de un cave no está igual, ¿verdad? Espérense. No está igual porque esta no es esta, más bien esta moradita es esta que está aquí. Yo entiendo que esta, que fue la que usé, es esta. Entonces voy a seguir con esta de Secret, tratando de que el maquillaje quede bastante parecido. Bueno, porque tenemos las tonalidades, lo único que es que está en diferentes sitios. Voy a continuar con esta sombrita que tenemos aquí, que es la Tickle. Y por supuesto, para seguir oscureciendo un poco más, lo que es la cuenca del ojo. Voy a seguir con este marroncito que tenemos aquí, que se llama Raw. Ahora voy a estar agarrando la Love Bites para darle más profundidad y oscuridad a esto. Un poco de color, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a finalizar con lo que son los pigmentos. Y voy a empezar con esta, que es la Fantasy. Así, y esta fue la que me puse en el medio del párpado. Voy a continuar, pues, con la que es Daydream. Señores, yo lo estoy viendo y la verdad es que yo lo veo igual. Yo no sé si son cosas mías, pero yo veo el maquillaje. Es verdad que la de Huda Beauty es un poquito más intensa, la color berenjena, pero yo lo veo igual. Bueno, voy a limpiar, quitar todo lo que es la caída, poner un poco de corrector y seguimos. Lo que hice fue limpiar un poco la zona, ponerme maquillaje y tal. Y me puse una máscara de pestañas sencillita, pues, para que se siga viendo lo que es el maquillaje. Entonces, voy a estar agarrando esta sombrita que está aquí. Esta es la paleta Uncave. Esta es como la que es atinadita en la paleta de Huda Beauty. Ustedes la ven allí, miren qué bonita es. Es verdad que estas dos, las tonalidades se parecen, pero no es la misma. Entonces, voy a agarrar y con esta tonalidad lo que voy a hacer es maquillar al ras de las pestañas inferiores. Para iluminar lo que es el lagrimal, pues, vamos a estar agarrando el pigmento prensado, el que es más clarito. En este caso, en este caso, se llama Grave. Voy a agarrarlo con las yemitas del dedo, a ver si llego. En la otra paleta se llama Irge. El pigmento de este, como pueden ver, es mucho menos intenso. Pero la verdad es que se parecen muchísimo. Bueno, y este es el resultado final del maquillaje. Y tengo que decirles que, a modo general, usted me ve así de frente. No está viendo este video y cree que yo estoy maquillada con la misma paleta. Ciertamente, la paleta de... Yo voy a enseñar la de Huda. La paleta Aromas de la marca Uncave se parece. Es verdad que las tonalidades son muy, muy similares. Como se las mostré al principio, la verdad es que parecidas son. O sea, es que realmente se parecen muchísimo. Como ya les he ido contando, en esta tenemos muchas de las tonalidades que tenemos en la de Huda. Pero digamos que están como más desordenadas. O sea, no tienen el mismo orden y los nombres también están desordenados. No están todos los nombres de la de Huda Beauty, pero sí hay unos cuantos. La pigmentación de las sombras. Bueno, hay sombras que me gusta como pigmenta, pero hay sombras que la pigmentación es muy, muy débil. O sea, por ejemplo, esta Play. Esta es la pigmentación, ¿verdad? Usted dice, wow, qué bonita, tal. A la hora, la verdad, tú haces swatch y bueno, allí se medio puede ver. Pero a la hora de trabajarla, se desaparece por completo. Por ejemplo, esa sombra yo no le hago mucho caso porque sé que es una sombra que no voy a estar usando. Así como les digo que esa sombra está y no me gusta, también puedo decirles, los pigmentos me gustan bastante. Creo que hacen un muy buen swatch. Creo que el swatch es muy, muy parecido y la tonalidad es muy parecida a la de Huda Beauty. De verdad que sí, se sienten tal cual cremosos. Recuerden, bueno, es que yo lo hago el swatch y se me queda todo en el dedo. Recuerden que esto es glitter. O sea, esto tenemos que usar glitter glue para que se adhiera en el párpado. O sea, que por mucho que yo lo haga swatch, esto se me va a quedar casi siempre en el dedo. La tonalidad me parece muy, muy similar. Esta se parece, pero no lo es tanto. Esta sombra me gusta. La siento bastante suave. La veo bastante pigmentada. No es la misma tonalidad, pero este color me gusta. Me gusta la fórmula que tiene esta sombra. Y el glitter o lo que fueron en su día las que resaltaban más en la paleta. Tengo que decir, miren, esta es, pigmenta bastante. Esta es la que yo siento como más débil. La Dream World, que es la más rosadita. La siento como muy, muy débil. Pero a la hora de ponerla, ustedes vieron que se parece bastante a la de Huda Beauty. Entonces, bueno, si haciendo el swatch se ve ahí media, media, pero aplicándola se ve parecida, pues me gusta. Como les digo, es una paleta que se asemeja muchísimo, pero no podemos decir que tiene la calidad de Huda Beauty porque no la tiene. La pigmentación de Huda Beauty tampoco la tiene. Pero si me parece que es una buena opción, pues si usted no puede adquirir la de Huda Beauty, pues esta de la marca Aromas, que no la conocía, puede ser una buena opción. Recuerden también que es una paleta low cost, entonces tampoco podemos pedir muchas cosas. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link directo a Amazon por si desean buscar esta paleta. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.